Vamos a hablar de otro torneo que nos importa aquí en México, que se llama la presidencia de la república. Así es, y ayer se llevó a cabo el último, el tercer debate, y vamos a ver lo que sin duda fue el mejor momento del debate presidencial. Vea usted. Hasta pronto, muy buenas noches. Bravo, bravo, yo ahí me paré y aplaudí. Se acabó esta basura, eso fue lo que pensó un servidor. Lo que sí me sorprendió fue ver al perro Bermúdez de moderador. No. No seas así, no era el perro Bermúdez, era la de Zague con lentes. Bueno, estuvo tan malo el debate que lo mejor fue sin duda cuando se acabó, pero les tenemos un resumen de otros momentos súper emocionantes. Adelante. Si te presento los contratos por 170 millones. Yo no soy corrupto como tú. Si te podrá darle un beso, que no. Indiato, nos dicen por ahí que estás sacando un celular. Está viendo la hora. Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. No, hombre, unos genios, unos genios. Ahora, mi parte favorita fue cuando regañaron al Bronco por sacar el celular. Y dice, no, si no, nomás estoy aquí checando la hora, pero a mí no me engaña. Le acababa de entrar lo de Zague y lo quería ver. A mí no me engañas. Y al final, estuvo muy bonita la despedida. Andrés Manuel se despidió de casi todos. ¿No lo vio? Y aquí está. Ahí está. Le da la mano a uno. No le niega la mano a mí. No, no, no. Luego va con Leonardo Curcio. También después. El bronco Leonardo Curcio. Hasta el floor manager le da la mano, cosa que yo nunca he hecho. Y la verdad, ¿quién le da la mano al floor manager? Sí, qué asco. Al perro Bermúdez. Perro. Y cuando le tocaba a Anaya, mira, mira. Y dice, mira, tú, ¿por qué no haces? ¡Tú chingos! ¡Muy qué riquín, canallín! Al final, Andrés Manuel se despidió de todos menos de Anaya. ¿Será que no lo vio? No, lo que pasa es que Anaya fue al baño y no se lavó las manos. Y ya ven que AMLO quiere mantener su mano limpia. De esas cosas. Bueno, la verdad, ahora sí, después de ver este debate, los mexicanos tenemos ante nosotros una decisión muy dura. Pero no tan dura como la de Saga. Ahora, ya, sí, ya, ya, ya. Ya casi, ya casi termino. A mí lo que sí me sorprendió fue lo moreno que se está viendo el candidato de Morena. No sé si usted lo notó, mírelo. Miren cómo apareció. ¡Qué obo! Bueno, a mí se me hace que Andrés Manuel ya está tan en sintonía con el sentir de los mexicanos que está obsesionado también con la serie de Luismi. Con razón, qué bien de guayabera. Seguro estaba todo ardido de la espalda. ¿Me da comezón? ¿Me la rascas? Ese es... No, en el momento no. ¿Seguro? Pero ese es el famoso bronceado tabasqueño. ¿Cómo es ese? Que es rojo de todos lados, menos de leño. Es importante, ¿eh? Que ahí no llegue el sol. Tenga cuidado. Bueno, ese bronceado es porque el sol brillaba más duro a él, que está en la cima de las encuestas. Le pega más fuerte. Entonces lo quema más. Quema más ahí arriba. ¿O no? Y cada vez que veía a Naya y Ablo pelear, en mi cabeza sonaba... Cuarenta y veinte. Ahora, lo mejor de todo es ver a un candidato consciente de su realidad. Y que sabe que va a ganar. Mire usted, vea. Has llegado a la cúspida máxima de tu carrera. Deja tú ser presidente de sus para... Por eso voy a ganar. Oye, pero no está mal. Espérense. Es progresista. Sería el primer presidente abiertamente gay. No está mal. Eso es cierto. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.